El Internacional Grupo, la Ley 7 Ella la amaba, ella creía que estaba viviendo en un cuento de hadas Él la adoraba, era perfecto su amor verdadero y todo era magia Una historia sin fin, una historia feliz como un cuento Pero llegó una vez, una hermosa mujer a su encuentro Él no era amado, si una mujer que te busca sabiendo que estás casado Era pecado, si alguien me diga a que le dan pan y lo ven llorando Y se acabó al fin, esa historia feliz como un cuento Porque llegó una vez, una hermosa mujer, mal momento Y hoy, ya se acabó el amor, todita la ilusión Al ver lo que pasó, no quiero enamorarme Si hoy, me da la tentación, yo no digo que no Si yo puedo con vos, no quiero enamorarme A mí no me cuenten cuentos, que el amor también se va A mí no me cuenten cuentos, que el amor también se va Ella la adoraba, ella creía que estaba viviendo en un cuento de hadas Él la adoraba, era perfecto su amor verdadero y todo era magia Una historia sin fin, una historia feliz como un cuento Pero llegó una vez, una hermosa mujer a su encuentro Él no era amado, si una mujer que te busca sabiendo que estás casado Y se acabó al fin, esa historia feliz como un cuento Porque llegó una vez, una hermosa mujer, mal momento Y hoy, ya se acabó el amor, todita la ilusión Al ver lo que pasó, no quiero enamorarme Si hoy, me da la tentación, yo no digo que no Si yo puedo con vos, no quiero enamorarme A mí no me cuenten cuentos, que el amor también se va A mí no me cuenten cuentos, que el amor también se va La ley 7 de Enrique Fortunato A mí no me cuenten cuentos, que el amor también se va